Bueno, continuamos validando y comprobando los beneficios de Carial Opti. En esta oportunidad vamos a ver la adherencia. Y la adherencia es no ser lavado por lluvia. ¿Cómo lo vamos a comprobar? De una manera muy sencilla y muy práctica. Vamos a simular que son dos hojas de papa. Y vamos a hacer la aplicación del producto. Sobre esta hoja vamos a aplicar Carial Opti. Y necesitamos un voluntario. Realicemos la aplicación de Carial Opti sobre esta hoja. Buen pulso, ¿cierto? Y a continuación vamos a realizar una aplicación con un traslaminar del mercado. Le va ganando por pulso. A continuación vamos a ver la adherencia. Después de una aplicación en sus cultivos de papa, la hoja se nos seca. ¿Cómo se nos puede secar? ¿Por la brisa? ¿Por el sol? Vamos a simular que se nos está secando con la brisa. ¿Qué queremos comprobar acá? Que el producto después de aplicado en minutos se fija en la planta. Simulamos que ya se nos secó la hoja. Pero curiosamente se nos llega un aguacero. De 28, 29, 30. Dejamos así, 30 aplicaciones. Retemos a Carial Opti. Me perdí. Volvemos. Oye, cosa curiosa. Nos llovió solo en el lote que estaba aplicado con Carial Opti. Y nos vuelve la brisa. Esto es adherencia. Evita ser lavado por lluvia. Pero como estamos de retos y comprobando el beneficio de adherencia, vamos a hacerle otra aplicación. Otro aguacero. Acarial Opti, 27, 28, 29, 30. Seguimos comprobando la adherencia. ¿Cuáles son los beneficios o qué percibe un agricultor cuando el producto, después de un aguacero, sigue trabajando? Es un beneficio porque trabaja por venda. Trabaja por afuera y no se deja lavar, da lluvia. Mejor aplicación. Todo lo que ustedes están diciendo es realidad. Y es, el producto, después de ser aplicado, nos cae una lluvia. El producto sigue actuando. ¿Por qué? Porque el producto, en minutos después de ser aplicado, se fija dentro de la planta y actúa. Continuemos conectados para comprobar otro beneficio de Carial Opti. Los esperamos.